La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mi me importa un dedo ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian, le envidian, les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré Nunca cambiaré Yo soy así Gracias por ver el video.